35 años de vida, pasión y lucha de las Madres de Plaza de Mayo, tal día como hoy, pues realizaron una caminata para exigir el regreso de los desaparecidos. Una primera caminata durante esta caminata, pues los desaparecidos de la última dictadura de Argentina, una causa que sigue vigente, veámoslo en el siguiente informe. La Pirámide de Mayo, frente al Palacio Ejecutivo Argentino, es el lugar donde la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo inició su lucha para recuperar a sus hijos desaparecidos, desafiando la dictadura desde el 30 de abril de 1977, y pese a que algunas también fueron desaparecidas por los represores, continuaron su lucha por conocer la verdad y alcanzar la justicia. Desde el 2003, bajo el gobierno del presidente Néstor Kirchner, se inició el proceso para anular las leyes de obediencia de vida, y punto final, que otorgaban impunidad a los represores, responsables de la desaparición de unas 30.000 personas. A partir del 2006, comenzaron los procesos contra más de 800 militares involucrados en crímenes de lesa humanidad, de los cuales unos 260 ya han sido condenados. Las madres de la Plaza de Mayo han sido acompañadas por numerosos colectivos sociales, muchos de ellos jóvenes, hijos de desaparecidos por el gobierno de facto cívico-militar. Nunca más es la consigna que mueve a las madres, que junto a las abuelas de Plaza de Mayo, tienen el respaldo de los organismos del Estado para revelar la verdad y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura. El gobierno...